Le tuvimos que quitar las llaves a este chupita, se va a mandar un mojo el tonto, c***o. No quiero pasar nada, vení, confíame. Te voy a matar a piña, c***o, vas a matar a alguien, quédate a dormir porque te mato, c***o, ¿te escuchaste? Quédate a dormir porque te mato, la c***a de tu hermana.